Los López tienen visitas inesperadas. La mamá del señor López irá a cenar esta noche y tiene que preparar algo rápido y delicioso. Los López tienen el presupuesto justo de la semana, pero no hay de qué preocuparse. En Bodega Ahorrará, La Unión hace la despensa y cocinando con tu morralla sí se puede. Veamos cómo podemos ayudar a los López a salir de este apuro. ¡Acompáñenme! Gracias por ver el video.